La educación no tiene horario ni fecha en el calendario. Esto que te vamos a decir es muy importante. La educación no tiene edad, no hay un periodo específico para que podamos recibirla y en realidad se desarrolla durante toda nuestra vida. Por eso, a las personas que por diferentes razones nunca pudieron ir a la escuela o que fueron pero tuvieron que abandonarla y desean alfabetizarse, les queremos decir que nunca es tarde y que ahora hay muchas oportunidades para hacerlo. Si crees que ya no necesitas estudiar porque ya hiciste tu vida sin saber leer ni escribir, ni sumar ni restar, pues no te imaginas lo que te estás perdiendo. No importa la edad que tengas, las ventajas que te da alfabetizarte son inmensas. Tus posibilidades de aprender más y mejor se multiplicarán y tus oportunidades laborales aumentarán considerablemente. Y con eso tendrás una mejor calidad de vida. Además, la educación te ayudará a sentirte mejor contigo mismo, serás un mejor ciudadano y aportarás de forma más efectiva a la toma de decisiones de tu familia y tu comunidad. Pregunta en la institución educativa más cercana cómo inscribirte a los ciclos de alfabetización que ofrece el Ministerio de Educación a través de las diferentes secretarías de Educación de todo el país. ¡Ponte pilas! La educación no tiene horario ni fecha en el calendario. ¡Alfabetízate ya!